Con licencia o sin licencia aquí te vamos a ayudar, apoyando a los latinos para que puedas manejar en Nissan de Long Beach, Nissan de Long Beach. Aprovecha y arrienda este fin de semana de Memorial Day un 2017 Nissan Sentra por solo 97 dólares al mes. Sin crédito, bancarrota, si solo te pagan en efectivo o apenas llegaste a este país, tenemos que ser tu única opción para la compra de auto nuevo o usado. Este fin de semana solamente aquí en Nissan de Long Beach. Gracias por ver el video.